Muy buenas, soy Álvaro Loman y hoy, gracias a Shadowlands, seguimos con la colección de vídeos en la que explicamos cómo funciona Gamsu. Gamsu es un sistema de juego para hacer partidas de investigación. Hasta ahí todo bien, ya lo vimos en el vídeo anterior. Y si te lo has perdido, tira para atrás. Los tenemos todos colocaditos bien y además en la cajita de abajo seguro que te aparecen y los puedes encontrar. Pero, en cualquier caso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la creación de personajes. No vamos a hablar de ningún juego Gamsu en particular. Vamos a intentar dar una explicación un poquito más genérica para que sepáis cómo funciona. Digo esto porque luego, a la hora de entrar en un juego concreto, estas cosas cambian. Las reglas cambian un poquito, van para allá, van para acá. Vamos a intentar dar una visión más genérica, pero que sepáis que estas cosas pueden cambiar de un juego a otro. De hecho, diremos un par de juegos en los que han cambiado estas cosas, cómo lo han hecho y por qué. Pero, en cualquier caso, más que nada en este mundo, tú lo que tienes que venirte es a esta página web, sadunas.es barra Gamsu. Y te descargas un juego que te damos gratis porque seamos así de majos. Aquí vais a ver un montonazo de cosas, enlaces, un poquito de los juegos que nosotros traemos dentro de Gamsu. Hablaré también del Gamsu Quicksok, que ya hablaremos de él en un futuro. Y, en cualquier caso, tendremos también estos vídeos para que los puedas ver. Oye, que me he pasado directamente al segundo, pues vente para acá, tira al anterior. Vienes para acá, te metes en sadunas.es barra Gamsu. Y te acuerdas que lo que tienes que descargar es dejar tu página web, perdón, dejar tu correo electrónico para que nosotros te mandemos una aventura gratuita que se llama El asesino de Thomas Fell. Lo tienes totalmente gratis para que lo descargues, ¿vale? Recuerdo una última vez, no vaya a ser. Sadunas.es barra Gamsu. Gamsu, lo de siempre. Primero chicle y luego zapato. Gamsu. Vale. En cualquier caso, ¿qué es esto de crear unos personajes? Estamos entendiendo que estamos en un juego de rol y dentro de los juegos de rol todos los jugadores menos uno interpretan un personaje. Esos personajes van a ser importantes, son personajes protagonistas de la historia. Vale. Entonces, aunque ya he dicho que vamos a utilizar el estilo de juego genérico, sí que me voy a fijar en cómo se desarrolla esto en el libro de Soterroristas. Porque Soterroristas es el primer juego que salió para Gamsu y es, entre comillas, la versión más sencilla que vamos a poder ver. Luego vais a ver que tiene como muchas excepciones. De hecho, Soterroristas, la segunda edición, que es la que Sadunas ha tenido a España, ya tiene incorporados algunas de esas excepciones. Lo que se llama estación base. Se puede jugar sin ello y vamos a ir a la versión más pura. Entonces, ¿de qué se desarrolla aquí el juego? Vale. Tú tienes un personaje y ese personaje lo vamos a tener organizado dentro de un equipo. Porque, como ya dijimos en el vídeo anterior, Gamsu está bastante bien organizado para jugarse investigación policial. Tenemos un equipo y el equipo está montado para esto. No es gente que de repente, pues vamos a investigar. No. Es un grupo organizado. Entonces, eso tiene que ver también en la creación de personaje. Los personajes, entonces, van a tener que estar organizados entre sí. Tenemos X puntos que van a cambiar dependiendo de en qué juego estemos. Dependiendo de qué tipo de juego vas a tener. Y entonces, escogemos las habilidades de investigación. Fijaos que depende del número de jugadores vamos a tener más o menos puntos. Porque esto no va de recrear una historia. No. Va de recrear una sensación. Entonces, si yo tengo pocos jugadores, pues al final va a ser como Sherlock y Watson. Dos personajes que tienen muchos puntos porque son personajes muy fuertes. Pero si luego nos vamos a juegos más, pues eso, un grupo de investigadores, etc. Cada uno son más precisos en su cosa. Y es lo que hace que el juego vaya evolucionando. Porque nunca nadie va a tener el protagonismo absoluto. Y vamos a ser eso. Sherlock Holmes que se come a todos los demás. Ojo, que eso no significa que sea malo el hacer este tipo de juegos. Y de hecho, se puede hacer también con Gamsu. Simplemente que es la manera en la que se ha desarrollado. Hay muchos otros juegos en los que se piensa en que hay un personaje con mucho protagonismo. Y luego esto va saltando de uno a otro. No pasa nada. Hay muchas opciones. En cualquier caso, aquí lo que vamos a hacer es primero tener una idea de los personajes que queremos hacer. Cada jugador tendrá su propia idea. Y es interesante comentarlo entre todos. Esto es lo que normalmente en el rol se le llama la sesión cero. Una sesión cero es cuando tú quedas con todo el mundo para hablar de qué vamos a jugar. Vamos a jugar tal tipo de juego. Vamos a jugar tal tipo de historia. Esta es la atmósfera que quiero recrear. Y ahora, ¿qué jugadores queréis? Bien. Los personajes entonces, lo ideal es que no se repitan. Que tengamos a alguien que sea muy barrio bajero, pero luego tengamos a alguien que sea súper mega pijo y que luego al lado hay alguien que sea bastante autodidacta y que ha hecho todo descubriendo cosas en su propio almacén. Yo que sé, lo que sea. De esa manera, los personajes van a compenetrar entre ellos y no se van a pisar. En cambio, en cualquier caso, Gamso tiene una manera muy interesante para hacer que todos los personajes no se pisen. ¿Cómo? Pues porque cuando estamos en esta sesión cero y estamos intentando organizar cómo funcionamos, lo que vamos a hacer es tener un montón de personajes que entre todos van a tener que sumar todas las habilidades que existan. Las habilidades de investigación. Porque Gamso se divide en dos partes. Parte 1, habilidades de investigación. Veis que aquí hay un montón. Ya os estoy hablando de que estos exoterroristas. Todo lo que estamos hablando. Tenemos análisis de documentos, análisis de textos, adular. Tenemos un montón de habilidades. Y además te vienen como una descripción de qué hace cada una de ellas. No os preocupéis por esto. Porque da igual las habilidades. Nos vamos a otro juego y las habilidades cambian. De hecho, hay habilidades que cambian y dejan de comportarse como habilidades de investigación para convertirse en habilidades generales. Que ahora vamos a ellas. Estas habilidades, veis que te explican un poquito de qué es lo que podríamos hacer. Y se subdividen en tres tipos. Y esto sí que suele ser que esté en absolutamente todos los juegos de Gamso. Académico, interpersonal y técnico. Las habilidades de investigación académicas son aquellas que tienen más que ver con Tengo cierto conocimiento. Sé piratear una página web. Sé... No sé. De buscar en un sistema de archivos de una biblioteca, por ejemplo. Aquí te hablan de arqueología, burocracia. Hay un montón de opciones. Vais a ver que hay muchas, 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 muchas habilidades. La idea es que tengamos muchas habilidades. Porque si yo voy teniendo muchas habilidades, lo que hago es que me obliga a que los personajes se tengan que desarrollar más. Vale, pues yo soy un experto en fotografía, ¿no? Pero yo soy de historia. Yo soy de historia del arte. Y tenemos tantas cosas que encajan en cosas tan concretas que me permite en cualquier momento irme a la ficha y ver. Ah, pues mira, yo tenía de esto, es verdad. Y tenemos esa sensación de ir a tus pensamientos, ir a tus sentimientos, ir a tu ficha. Y eso luego te va a crear una emoción diferente en juego. ¿Veis que no me paro en las habilidades? Las habilidades, ya os digo, que dan un poco igual. Las habilidades cambiarán. Pero sí es verdad que hay alguna habilidad que tiene unas cosas especiales, ¿vale? Dentro de las habilidades de investigación hay una habilidad que se llama idiomas. Que suele estar en todos los juegos. Cuanto más puntos tengas en esa habilidad, significa que más idiomas diferentes vas a conocer. Como Gamsu es un juego o es un sistema que intenta buscar una manera de resolver la historia como más dinámica, más hollywoodiense de alguna manera. Lo normal es que no defines esos idiomas al principio. Yo conozco cuatro idiomas. Es mi idioma principal y otros tres, ¿vale? ¿Cuáles serán? Pues ya veremos. Pues de repente me encuentro con un ruso y digo, oye, pues yo siempre he sabido ruso. Y organizaremos retroactivamente el porqué. Yo gasto el punto para saber ruso y digo, claro, porque eso fue, porque yo me crié con estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las habilidades no solamente es sé negociar, sé lingüística, sé medicina, no es solamente eso. También implica todo lo que esa habilidad tiene que ver en el mundo cotidiano. Si yo soy un hacha en medicina forense, lo más probable es que me pueda entrar en un laboratorio forense de alguien y ver un poco, oye, ¿quieres que hagamos la autopsia juntos? Que vemos qué tal, puedes intentar eso o directamente, oye, llamo por teléfono a mi colega para que me deje entrar a tal sitio o tener carnet específicos para entrar en una biblioteca o lo que sea. Por lo tanto, al final, como Esoterroristas es un juego en el cual se busca que los jugadores interpreten a personajes expertos, pueden llegar a ser expertos internacionales. Que alguien de la rama de la negociación te reconozca, ojo, este tío es el que hizo el speech aquel en la charla TED, yo que sé, lo que sea. Todo eso no lo tienes que definir al principio, que es lo gracioso de Gamsu. Lo defines a medida que vas jugando, y vas organizando, y vas hilando todo esto. Por un lado, yo os había dicho que tenemos las habilidades académicas, pero por otro lado, hasta las interpersonales. Cuando hablamos de habilidades interpersonales, es de cómo yo me comunico. Ahí es más difícil que haya alguien que sea experto en ligar en todo el mundo. Pero bueno, ¿por qué no? Pero en cualquier caso, al final lo que define es que si yo tengo un cero en la habilidad, puedo ligar, puedo intentar hacerlo, pero no voy a hacerlo de una manera experta. No voy a conseguir doblegar a otra persona de alguna manera, o lo que sea, o negociar, intimidar. No voy a conseguir forzarlo. Con un 1, yo lo más probable es que más o menos me pueda desenvolver en momentos tensos. Pero es muy probable que necesite 2-3 puntos para ser conocido. Más de 3 puntos no suele tener sentido, porque las partidas, al final de cada aventura, esto se resetea. Los puntos que vas gastando, los reseteas. Entonces, realmente tener más de 3 puntos, al final, no suele tener mucho uso. Digo suele porque hay juegos en los que sí. Hay juegos en los que un gasto de 2 puntos es algo que se puede utilizar de manera regular. Por lo tanto, puede ser algo interesante de hacer. Pero lo que te suele decir el juego es, no pases de 3. Tener 3 puntos en una habilidad te convierte en un erudito a nivel internacional. Lo mismo va a pasar con las habilidades técnicas. Una habilidad técnica, básicamente, es una habilidad en la cual tú vas a hacer algo técnico. Recoger pruebas es muy típica. Recuperar datos, ¿no? Ese tipo de cosas son habilidades técnicas. Y una habilidad técnica, lo que te va a hacer es llevar a otro tipo de historia. O sea, yo soy un experto y consigo hacer esto. Consigo reparar el coche. Consigo pinchar el teléfono. Ese tipo de cosas. No es tanto generar un personaje que sea muy Sherlock Holmes. Si no es más Watson. Es el que hace cosas. Y por eso nos vamos organizando. Si yo como jugador tengo muchas habilidades de investigación académicas, al final voy a tener un rol que va a ser más erudito. Y puede eso impactar en mi manera de jugar. Y de hecho es ideal que impacte mi manera de jugar. Puede que no. Puede que lo haya hecho de otra manera. Pero siempre va a impactar. Y es lo gracioso de Gamsu. Que siempre que vayas haciendo esto, vas organizándolo. Mucha gente se pregunta el por qué lo del gasto de puntos. Oye, la economía de puntos. Que si yo me gasto un punto, dos, tres, un que hago. No me gasto nada. Lo hablaremos en el siguiente vídeo. Pero que sepáis que realmente esto es una manera para modificar el foco. Para que no haya el típico jugador que juega mucho mejor que los demás. Y que simplemente empiece a buscar la manera de reorganizar la habilidad para ser siempre el ganador. Eso con las habilidades de investigación. Pero ahora nos quedarían las habilidades generales. Las habilidades generales también tienes unos puntos concretos para hacer en la creación de personaje. También lo tienes que hacer conjuntamente con otros. Pero las habilidades generales suelen ser, suelen tener más puntos. Aproximadamente unos 60 para un juego como Exoterroristas que busca que seas bastante experto. 50, 45, dependiendo de lo que tú quieres conseguir. Si tú quieres conseguir personajes muy vulnerables. Que juegos como Fear Itself o algunas de las versiones de Rastro de Chulu lo piden bastante. Vamos a bajar mucho el número de puntos de habilidades generales. En cualquier caso, y esto es un poco raro así que lo voy a contar un poquito lento. En cualquier caso las habilidades generales cuando tú te las pones. Tienes que elegir cuál es la habilidad más importante para ti. Y la siguiente habilidad que le vayas a poner puntos va a tener como máximo la mitad de ellos. Es decir, si yo me pongo 16 puntos en atletismo no voy a poder ponerme 10 puntos en escaramuza. Me subiré los puntos de tal manera que la habilidad mayor siempre tenga más del doble que la siguiente. ¿Por qué hablo de 16? Que es un número un poquito raro. Pero aquí vemos que una de las habilidades más importantes es atletismo. Atletismo lo que hace es que define el umbral de golpe. Un umbral de golpe es lo que tienen que sacar otros en la tirada. Y ya os digo que esto lo repetiremos en el siguiente vídeo. Pero es lo que tienen que sacar los siguientes para golpearte. Normalmente es 3. Pero los umbrales de golpe, si tú tienes atletismo 8 o más, entonces sube a 4. 8 es un número importante. ¿Por qué? Porque las habilidades generales funcionan de otra manera. Las habilidades generales se asocian a una tirada de dados. Entonces, si yo tengo atletismo por debajo de 8, lo más probable es que pueda mejorar un poco algunas tiradas, pero pocas. En el momento que llegue a 8, 8 es un punto en el cual yo voy a poder aplastar cualquier tirada una vez por partida. Voy a poder lucirme maravillosamente en cualquier momento porque con 8 es muy probable que yo saque la tirada. Y vuelvo a deciros que lo sacaré en el siguiente vídeo. Pero que sepáis que 8 es un número importante y se va a repetir bastante. Por eso sueles tener una habilidad a 16 para luego ponerte la siguiente a 8, etc. ¿Qué habilidades son? Son habilidades que tienen más que ver con realizar acciones que es posible fallar. Robar, infiltrarse, primeros auxilios. Preparación es un punto interesante que tienes. Primeros auxilios te da puntos gratis en patología. Es decir, al final hay ciertas habilidades de investigación que están asociadas a las habilidades de generales. No tiene por qué, hay juegos en los que no, pero sí que es bastante habitual. Preparación es, en vez de decir que yo tengo todo el inventario de todas las cosas que tiene mi personaje, lo tengo apuntado. En vez de hacer eso, yo cada vez que digo, hey, necesito algo, hago una tirada a ver si lo tengo. Preparación entonces es, oye, voy a tener que hacer una tirada muy grande en momentos en los cuales tenga que hacer... Ver si tengo un objeto muy raro. Habrá veces que incluso directamente será imposible. Y en otros momentos la preparación será muy directa. O no me hará falta hacer una tirada. Una linterna, sí, claro, no te preocupes. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Bueno, yo voy a ir gastando puntos entonces hasta tener una habilidad que será la principal, que tendré esos 16 puntos o más. Quiero decir, yo digo 16 porque lo suyo es tener una... Poder llegar a una segunda habilidad del 8. Si no, te vas a quedar bastante bloqueado. Las siguientes habilidades que tienen un uso un poquito raro son salud y estabilidad. Tanto salud como estabilidad, en casi todos los juegos empiezas con un punto gratuito. Para que, aunque no te gastes puntos, tengas algo. ¿Vale? Con un punto de salud estás al borde de la muerte. O sea, te dan un golpe y es muy probable que mueras. ¿Vale? Eso también cambia dependiendo del juego. Pero lo habitual es que tú puedas llegar en salud y en estabilidad, que son lo que marca tu salud física y tu salud mental. Que puedas llegar hasta menos 12. De nuevo, ¿por qué menos 12? Porque son dos tiradas de... Cuando se va a tirar de los de 6, es para que tú puedas aguantar dos golpes. Dos golpes muy grandes. O sea, con un 6 en la tirada. Por eso es intentar eso. Que el primero te asuste tanto que tengas que huir. Y entonces siempre le da esa opción a los jugadores. Es un poco raro el que tú tengas salud y estabilidad como habilidades, que tengas que ir gastando puntos. Pero lo que hace es que va a darte esa sensación de agobio. De no puedo, no puedo, no puedo. Tengo que gastar salud para no desangrarme. Ese tipo de cosas que parecen contraintuitivas cuando estás explicando el sistema. Luego se demuestran muy rápidas y muy eficaces en juego. Es una de esas cosas que son interesantes de ver en sistema. ¿Por qué esa está a menos 12? Ya os he dicho eso. Realmente lo que hacemos con esto es que desde que bajas de cero, estás desangrándote o estás inconsciente o estás de alguna manera muy vulnerable. De hecho, estabilidad cuando bajas de cero también empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué son esas cosas raras que pasan? Dependiendo del juego. Pero normalmente es que empiezas a tener comportamientos extraños, fobias, etc. Todo esto siempre se puede jugar de varias maneras, pero lo habitual es jugarlo de una manera hollywoodiense. O sea, pues no me invento una segunda personalidad. No es una... Nadie espera que tú en partida sepas cómo funcionan los mecanismos psicológicos. No, tú hazlo de una manera que tú lo verías en una película y lo reconocerías. Y ya está. No hay ningún problema en ese sentido. Realmente con esto tendríamos ya lo que es la ficha. Hay limitaciones concretas. Hay algunos juegos en los que las habilidades generales, si te gastas un punto, los puedes gastar como investigación. Pero en cualquier caso esto sería más o menos lo que hay, ¿vale? Una vez ya tiene los puntos de habilidades de investigación y los puntos de habilidades generales y no hay ninguna habilidad que nadie tenga de todos los jugadores, ya estaría hecho. Ya podríamos avanzar. Yo os digo que el momento de las habilidades generales suele ser un momento más de chirriar de que todos los jugadores... Oye, ¿cómo era esto del 8 y tal? Pero en cuanto has hecho una o dos fichas es súper sencillo, súper rápido. Las habilidades irán cambiando de uno a otro, pero en cualquier caso las vais a tener ahí, ¿vale? Y nada más. Creo que nos ha quedado un vídeo un poquito más largo de lo habitual, pero creo que es muy importante porque tenemos las dos habilidades diferenciadas. Recordad en cualquier caso que en saulands.es barra gamsu vas a poder ver todo esto que te he explicado, todos los vídeos, la aventura gratuita del asesino de Thomas Fell para que la podáis recoger y vais a tener un montón de opciones así. Así que chicos, con esto ya paramos y no os preocupéis, dadle el play al siguiente vídeo. Venga, hasta luego.